¿Cómo se están comportando las materias primas en los mercados para el cierre de la jornada? Estamos viendo que el valor del oro está sumando 1,21% y está cotizando en 1784,5 centavos de dólar por onza. En el caso de la plata está en 22,51 dólares, con ganancias también al momento. El cobre, 4,27 dólares, perdiendo 0,65%. El platino a la hora está en 925,70 centavos de dólar. El paladio a la hora 1,801 dólares, con una ganancia de básicamente el 1,67% para el momento. Los crudos WTI West Texas Intermediate retrocede una vez más y cotiza en 66,02 dólares por barril, mientras que el Brent al momento también tiene pérdidas y está cotizando en 69,65 centavos de dólar. Aluminio para el momento 2,616,25 centavos de dólar, 0,66% de ganancia al momento. Vamos a revisar las criptomonedas. Vemos al Bitcoin a esta hora perdiendo 4%, cotizando en 54,111,6 dólares. Ethereum para el momento también con pérdidas 4,246,48 centavos de dólar. Y Binance Coin también tiene pérdidas al momento y está en 593,39 dólares. Así se están comportando las principales criptomonedas. Ahora ya está con nosotros Alejandro Ávila, el CEO de La Guagua, y está con nosotros para hablar sobre este sistema de transporte que han implementado a lo largo de este año y conocer cuál ha sido el avance. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Mariana. Un placer estar aquí. Queríamos hablar sobre los avances que han tenido en el proyecto. Ustedes iniciaron hace poco tiempo y queríamos ver cómo han evolucionado en cuanto a lo que fue este emprendimiento de este sistema de transporte que han diseñado y que además tiene la novedad de poder ser monitoreado a través de los canales digitales. Es correcto. Bueno, mira, la verdad es que hemos aumentado la flota y nuestra capacidad actual es de aproximadamente 1.500 a 2.000 puestos diarios. Es una capacidad en la ciudad de Caracas por ahora solamente. Y además incorporamos un nuevo servicio que se llama Guagua Express, donde con unidades más pequeñas, tipo van, hacemos traslados express rápidamente en distancias cortas dentro de la ciudad. ¿Cuánto en el momento hablas de 1.500 puestos a 2.000 puestos diarios? Quisiera saber en qué rutas están ustedes operando. ¿Siguen en la ciudad capital nada más? ¿No se han ido hacia el interior del país? Es correcto. Seguimos en la ciudad capital. Actualmente tenemos diferentes zonas y circuitos, desde el extremo oeste en Propatria hasta el extremo oeste en Palo Verde, pasando por, por supuesto, todas las áreas que están entre estas dos zonas. Y también estamos en el sureste, llegamos hasta Valle Arriba, Con Cresa, La Trinidad y Los Amanes. Entonces, tenemos todas estas zonas cubiertas ahorita. A diferencia del servicio original de la Guagua, ¿cuál es el cambio con la Guagua Express? La Guagua Express está diseñada para que en nuestros circuitos principales tú puedas trasladarte desde los extremos de la ciudad y luego para hacer esa última milla para poder llegar a la puerta de tu trabajo, o para llegar a tu casa en la tarde. Puedas usar esta Guagua Express que básicamente te va a conectar el servicio principal con esas zonas, digamos, que no tienen un circuito fijo, con parada fija, sino que son extremos de la ciudad, que de otra manera sería muy difícil llegar. En cuanto a lo que es el servicio como tal, ¿qué ha mantenido lo que fue el proyecto original y en qué ha evolucionado? Bueno, mira, nuestra primicia o nuestro principal objetivo, que es la seguridad, es lo que se mantiene. De hecho, se ha reforzado, hicimos una alianza con la empresa PANA, es una empresa de asistencia y seguridad vial, y ellos están monitoreando y ayudándonos con todo el tema de la seguridad y el monitoreo. Eso es una de las mejoras que hemos hecho, pero principalmente también hemos conservado el uso de la tecnología, hemos hecho mejoras en la aplicación cada vez y estamos trabajando también para que los tiempos se puedan cumplir mucho más precisos, porque bueno, todos sabemos que las últimas semanas en la ciudad de Caracas el tráfico ha aumentado considerablemente y eso es una dificultad con la que nos hemos enfrentado, pero gracias al trabajo de todo el equipo, bueno, hemos estado, pudimos avanzar. En cuanto a lo que es la aplicación, háblenos de ella, la aplicación que tiene la guagua y cómo han logrado hacer que se cumplan esos tiempos que se establecen en el sistema cuando quieres verificar dónde está el autobús y dónde lo puedes tomar a determinada hora. Ok, la aplicación te permite, luego de agendar tu puesto, él te va indicando la hora estimada de llegada y se actualiza cada vez, cuando él detecta, él está conectado a un algoritmo electrónico que está conectado a la información de tráfico de la ciudad y él va actualizando los tiempos de llegada estimados que tiene tanto al sitio donde tú estás como tu tiempo estimado de llegada una vez que estás a bordo hacia tu destino. En el momento del proyecto, cuando ustedes iniciaron, buscaron financiamiento, quería saber cuál ha sido la experiencia para ustedes como emprendedores de haber participado en un proyecto con financiamiento privado y el músculo que esto les ha permitido tener para avanzar y tener más vehículos. Me gustaría conocer la experiencia al regreso de la pausa. Ya volvemos. Continuamos a Noticias Globo, Visión Economía, estamos conversando con Alejandro Ávila, él es CEO de La Guagua. Alejandro, te dejaba la consulta antes de irnos sobre la experiencia que han tenido ustedes como emprendedores de tener un proyecto que logró tener un financiamiento privado y si consideran que este financiamiento que han obtenido lo han logrado recuperar con lo que ha sido el proyecto y su crecimiento. Bueno, mira, desde un principio fue un reto porque todos sabemos que levantar capitales, sobre todo para una idea, para un emprendimiento, es difícil y la verdad es que, bueno, nos fuimos asesorando, fuimos consultando, nos fuimos también haciendo varias visitas, por supuesto es un trabajo duro y gracias a Dios, yo creo que cuando tú tienes una idea que es buena, que es realmente materializable, puedes conseguir, y por supuesto dando con esas personas, con esos contactos que te pueden ayudar, yo creo que es posible hoy en día conseguir aquí en Venezuela, pues gente que apoye emprendimientos como este. En cuanto a lo que tiene que ver con el cobro que hacen por el sistema, por el servicio. No tenemos contemplado en el corto plazo aumentarlos, y luego está otro que va hasta la Trinidad, el cual también pasa por las Mercedes, pero hace unas paradas también en Santa Fe, en Congresa y luego en la Trinidad, terminando en Huaycay, que es al lado de los Samanes. Para ustedes ha sido, además de desajustarle a la plataforma, todo lo que tiene que ver con el aumento en el tráfico, ¿ha aumentado también la cantidad de personas que usa el servicio? ¿Sienten ustedes que esto ha pasado? Sí, gracias a Dios, la receptividad ha sido excelente, espectacular, de hecho más de la que hubiésemos pensado, la gente ha agradecido mucho la calidad del servicio, por supuesto hay oportunidades de mejora en cuanto a los tiempos, en cuanto a veces que la plataforma de pagos, etc., pero estamos trabajando para incluir más opciones de pago y también... ¿Puedo expresar? Bueno, nosotros queremos principalmente expandirnos a otras ciudades del país, Eso es lo primero que queremos lograr, para hacer eso primero queremos consolidarnos aquí en Caracas, también estamos incorporando unidades de terceros, es decir, particulares o empresas que quieran afiliar su flota a nuestra red, lo pueden hacer y mediante eso vamos a ir creciendo el sistema y podemos dar un mejor servicio. ¿Han pensado en algún momento en franquiciar el proyecto? Sí, lo hemos pensado, lo tenemos en stand-by, pero yo creo que es algo que viene, porque definitivamente creo que es un aspecto importante para poder crecer. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy, Noticias Globo, Visión Economía, Alejandro Ávila, presidente de la UAUA, estaba con nosotros en la tarde de hoy, llegamos al final. ¡Gracias por ver el video!